¿Qué es el melasma o las manchas en la cara? El melasma o las manchas en la cara tiene distintas causas. La causa número uno y la principal es una exposición prolongada a la radiación del sol, es decir, nuestra exposición continua a la luz solar es la que más genera manchas en la piel. Otra causa muy importante es la genética, nuestra raza, ya que los fototipos altos, o sea, las pieles más oscuras van a presentar muchas más manchas que los fototipos bajos o las pieles más claritas. Otra causa muy importante son los cambios hormonales, sobre todo en las mujeres durante el embarazo o con distintos tipos de métodos de planificación, los cuales se ha demostrado que también pueden generar manchas en la cara. Otro tipo, otra causa muy importante es el lugar en el que vivimos. Por ejemplo, Bogotá es un lugar que está a 2.600 metros, estamos muy altos, y aquí la radiación es mucho más intensa, entonces se presentan más manchas en la piel. Y Colombia, pues está situado en toda la línea del ecuador, aquí los rayos del sol pegan directamente, entonces digamos que dependiendo de la zona en la que vivamos del planeta también vamos a tener una causa más de presentar manchas en la piel. Bueno, el tipo de tratamiento del melasma, todo está encaminado prácticamente en lo mismo, que es en una adecuada fotoprotección, es decir, evitar que la piel siga estando muy expuesta a la radiación del sol, evitar los factores desencadenantes cuando los hemos detectado, como por ejemplo cuando se trata de un melasma de origen hormonal, y los tratamientos despigmentantes que van a ser generalmente los mismos para todos los tipos de manchas. Bueno, los tipos de tratamiento del melasma son principalmente tres, están las formulaciones tópicas, están los peelings químicos, y están los tratamientos de láser y luz. Ninguno de estos ha demostrado ser superior con respecto a los otros cuando se utiliza de manera única. Generalmente los mejores resultados los obtenemos cuando utilizamos la combinación de estos. Las formulaciones tópicas o las cremas y medicamentos que utilizamos están encaminados a interrumpir los procesos enzimáticos que producen el pigmento. Los peelings químicos los utilizamos para remover la melanina que no deseamos en la superficie de la piel, y el láser utiliza un tipo de luz que entra a un determinado tejido en donde está el pigmento y lo destruye. Sí, desafortunadamente para el melasma actualmente no existe una cura total, y es todo un reto terapéutico, ya que lo que tenemos que hacer es tratar de manera pronta la aparición de estas manchas y evitar la exposición al sol. Entonces, los pacientes mientras se hacen el tratamiento y están utilizando los medicamentos, el peeling o el láser, tienen que evitar la exposición al sol usando una adecuada fotoprotección. Pero una vez finalicen el tratamiento y han desaparecido estas manchas de la cara, los pacientes tienen que ser muy juiciosos, evitando la exposición al sol, no solamente con protector solar, sino también utilizando medios físicos como una sombrilla, un sombrero o lo que haga falta para evitar que la piel vuelva a estar expuesta al sol por periodos prolongados, porque desafortunadamente las manchas vuelven a aparecer. Gracias. 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 Gracias.